Ah, oye, sabía que lo habías empacado. Realmente estás enamorada del señor misterio. No es el tipo de amor al que estás acostumbrada, pero se podría decir eso. Estoy asombrada por su ingenio y su estilo de periodismo. Es muy famoso, pero nunca sale en la televisión y no hay fotos de él. Nadie sabe quién es él. No me gusta ese tipo de hombres. Debe su éxito a su anonimato. Se mezcla con todo su público, actúa como uno de ellos y hace una gran investigación para cautivar a sus seguidores. Definitivamente es mi héroe. ¿Te encantaría conocerlo? ¿No es así? Claro que sí. ¿Quién sabe? Quizás lo hagas. Ya estamos cerca. Prepárate para ver tu casa. ¿Esta es mi casa? Así es. Te encontré una casa amueblada tal como me pediste, pero necesita un poco de trabajo. Oslem, vine aquí para escribir un libro, no para renovar... Te olvidarás de la renovación después de lo que te voy a decir. ¿Qué excusa? ¡Sorpresa! ¡Eres la vecina del señor misterio! No creo eso. Juro que no te estoy mintiendo, amiga. Lo sé porque un amigo trabaja en el mismo periódico. Y te compré una casa que da a su villa. ¿Estás diciendo la verdad? ¿Estoy diciendo la verdad? ¡Esto es increíble! ¡Genial! Escúchame. Esto es todo de mi parte. El resto depende de ti. Buena suerte con el señor misterio. Ah, espera un segundo. Olvidé darte esto. ¡Tata! ¿Para qué es esto? Ah, es para un mejor seguimiento. ¿Tú me entiendes? No puedo creerte, Oslem. ¡Tata! ¡Ah! CC por Antarctica Films Argentina